El Ayuntamiento de Altura acogió el lunes la jornada Focus PYME y Emprendimiento Alto Palancia y Alto Mijares 2018, con el objetivo de identificar las conexiones y capacidades para seguir apostando por el turismo rural en el territorio y conocer sus perspectivas actuales. Encuentro promovido por el CEI Castellón y organizado por el Ayuntamiento de Altura, Diputación, Centro Estedes y la Federación Empresarial Comarcal de Alto Palancia, con la colaboración de la Mancomunidad de Alto Palancia y la Fundación Noves Sendes. En la inauguración, el director del CEI Castellón, Justo Bellón, subrayó el alto potencial de futuro del turismo rural en las comarcas castellorenses de interior y añadió que este sector no puede ni debe quedarse atrás en un entorno competitivo que cambia a una velocidad supersónica. Miguel López, alcalde de Altura, hizo hincapié por su parte en la importancia de que todos los agentes públicos y privados trabajen conjuntamente para mejorar la oferta turística y reivindicó que el diseño del turismo rural del futuro sea sostenible en términos económicos, sociales y medioambientales. Y en este sentido, tenga en cuenta el entorno rural en el que se mueven. Finalmente, Alejandra Jimeno, técnico de la Diputación de Castellón, destacó que el Alto Palancia y el Alto Mijares son comarcas ricas en agentes y recursos para el turismo.